Segmentos de moda para ver y disfrutar. Sus cuatro tendencias se visualizan programa a programa y son muy buscadas por la versatilidad a la hora de combinar. Y por qué no pensar en las vacaciones y empezar a armar las valijas con este conjunto de bermuda de hilo en tonalidad celeste, que es el complemento ideal para esta delicada blusa de voal blanca de manguitas japonesas con bordados en el escote. La femineidad de los diseños se vislumbra en esta colección que apuesta a faldas, vestidos y soleros como este que le mostramos en composé de flores que incluyen lilas, verdes y blancos. Los accesorios se traducen en colgante con dijes de hojas y original gorro tejido de macramé. Si vas a la playa, no te puede faltar este conjunto de piqué de algodón a rayas combinando tonalidades azules y blancas. La propuesta incluye la bikini de flores y las hojotas, tal como lo exhibe Gabriela López. En su pasada final, Natalia Densuk desfila un trío ícono de la marca que se compone de pantalón capri de satén de algodón en la gama del gris, que va muy bien con la básica blanca y el chaleco tejido con bolsillos en composé. La despedida es hasta la próxima semana con más moda para ver. ¡Gracias!